El costo político y social tras el despojo del Estadio León ya pesa. Mientras el equipo en torneo activo no está dispuesto a ser rehén de nadie, anunció que jugará su próximo partido contra el América en Aguascalientes, en el Estadio Victoria del Club Necaxa. Consecuentemente, sus partidos podrían ser ahí. Es difícil para todos, pero creo que ellos están apoyando también, están conscientes de la situación y están muy metidos. Y creo que esto nos va a fortalecer. Entonces yo no tengo ninguna duda que el equipo seguirá mostrando el buen fútbol que ha hecho. Y bueno, obviamente teniendo resultados, falta poco tiempo. El objetivo es quedar en primer lugar y después pelear el campeonato. Cuestionó el papel de los involucrados en esta disputa, pues un estadio vacío no tiene ni equipo ni alma. Los 76 años de historia del Club León se los llevaron en cajas de cartón. El municipio de León expresó su extrañeza ante la decisión que tomó el equipo León de irse a jugar a Aguascalientes, debido a que el contrato de arrendamiento del Estadio León vence hasta mayo del 2022. Por otra parte, el municipio de León aseguró que el contrato sigue siendo válido y el equipo León mantiene posesión legal del inmueble. El gobierno local, encabezado por el alcalde Héctor López Santillana, manifestó que en León se apoya al deporte profesional y a los deportistas de alto rendimiento, no solo en las canchas y en las pistas, sino también ante los tribunales. Por ello, municipio de León quiere llevar a prisión a los nuevos dueños del Estadio León, pues en la disputa por la propiedad hay en trámite una demanda por fraude procesal contra Roberto Sermeño Vargas, Roberto Adán Sermeño Reyes y Héctor Humberto González González. Por esta demanda, el Ministerio Público del Fuero Común solicitó una orden de aprehensión el 8 de noviembre de 2019, pero el 21 de agosto el juzgado segundo penal la negó. Tanto la Fiscalía General del Estado como el municipio apelaron y ahora tendrá que resolver la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Lo anterior se desprende del proceso penal 230-2019, del que AM conoció detalles. Por ejemplo, en noviembre, que el Ministerio Público resolvió ejercitar acción penal, es decir, solicitar una orden de aprehensión. Se consignó la averiguación ante el juzgado primero penal, pero el expediente fue una papa caliente para los juzgadores. El juzgado primero penal del Poder Judicial de Guanajuato lo pasó al juzgado segundo penal de partido, después al juzgado cuarto de distrito, con sede en León. Este también declinó su competencia y regresó al juzgado segundo penal. El 21 de agosto, la jueza Luisa Ester Hidalgo Villegas resolvió negar la orden de aprehensión solicitada en contra de las tres personas por su probable responsabilidad en el delito de fraude procesal en agravio del municipio de León. La juez consideró que no existe falsedad en la demanda de nulidad de extinción del fideicomiso y de escrituras del Estadio León y sus terrenos en favor del municipio de León, suscrita por Héctor Humberto González González y Roberto Adán Sermeño Reyes. Ante la orden de aprehensión negada se presentó el recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolver por parte de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Evidentemente, si se llegara en su momento a tener la propiedad, yo creo que podría pasar a formar parte del polígono poliforum, de la feria, de todo eso, del Explora, del Parque, del Teatro, y que sea del pueblo de Guanajuato, que no esté en manos de particulares, eso sería una lastima. Hay negociaciones para la compra del estadio por parte del gobierno estatal. El peso político recae sobre el trieno del exalcalde Ricardo Sheffield, seguido de la expriista Bárbara Botello, quienes evitaron el problema y hoy Héctor López lo atiende. Ya no hay estadio, pero tampoco hay responsables.